Cuando se quiere se puede, cuando la comunidad se integra para lograr algo, se logra. Quizás como director de la Policía Nacional, como funcionario, yo no estoy de acuerdo de que eso tenga que hacerlo la comunidad, pero en un país pobre como el nuestro, los recursos que tenemos asignados a algunas instituciones no son suficientes, pues es sumamente importante que las comunidades se unan para que juntos podamos lograr los objetivos que debemos compartir. La número uno, ser solidario con ustedes y reciprocar el esfuerzo que ustedes han hecho. Número dos, nuestros policías o nuestros hombres y mujeres que van a estar de servicio en esa dotación tienen un doble compromiso. Uno, brindar un servicio suficiente y dos, hacer un buen uso de esas instalaciones. Pero queridos hermanos de Villatrina, ustedes no terminan aquí. En una reunión que sostuve con el director del Distrito Municipal y con el ingeniero Guzmán, en mi oficina, quedamos comprometidos de que esto es una lucha mutua, que tenemos que seguir, que tenemos que hacer el esfuerzo para que las cosas aquí, en lo que concierne a la seguridad, marchen bien. Cuenten que todo el esfuerzo que nosotros, como policías, podamos hacer, lo vamos a hacer. Estamos, en el día de hoy, doblando la población policial de Villatrina. Estamos enviando tres policías más. Le entregamos al coronel Veloz una camioneta para Villatrina. Les hago finalmente una exhortación a los hermanos de Villatrina, para que sigan luchando por su comunidad. Nosotros somos los responsables, cada uno de nosotros, de mantener nuestra comunidad limpia, sana, porque nosotros somos los que vivimos ahí. ¿Quién más que ustedes quisiera que Villatrina sea el paraíso de la República Dominicana? Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.